Hola, bienvenidos a este programa. Presentamos en Por el Mundo, edición. Yo soy Mirko, el hijo de Marley, he crecido y hoy presento el primer programa de Por el Mundo en Telefe. Hoy les presento la barra de Gianni Versace en Miami. Acá tenemos American Club, piña colada. También tenemos Jack Daniels, de cortesía de Teos Coseniches, que es un amigo mío muy grande, que le mando un saludo. Este también es un trip bar de Víter Naranja. Y acá la compañera Eva dice que el Campari es una de las mejores bebidas porque... No tengo tu amor, pero... Porque su abuelo produció el Campari Milano, ¿o no? Milano, sí. Faja la historia, muy simple. La situación es la siguiente. En Milano se empezaron a fabricar los primeros Campari. ¿Sabes por qué se fabricaban los Campari Milano? Por una cosa muy simple. Cuando creaban la mesa pulita, la crea de Milano, la gente agarró y combinaba el trago Campari. Bueno, presentando acá en vivo y en directo. Personas que son del espectáculo, que son como... Susana Jiménez, como Moria Kazan. Alejandra Marín. Eva, la cara de Ale y así toda. Imaginate las famosas que la apuntan así Con las cámaras todos los días Es muy fuerte ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Me llamo Paris Hilton Estoy muy en Paris Hilton hoy Porque, no sé, pintó venir así Dije, bueno, me voy a maquillar un poco Quería hacer un TikTok, ¿viste? Hay uno que es tipo Te pones así medio en pijama Y después te pones linda Y bueno, linda, pero bueno Felices 15, Mica Vamos a Bariloche, muchachos ¿Qué estás tomando? Contra a la gente que está tomando Gin Tonic muy fuerte Estoy tomando ¿Qué me dice Germán? Eva, ¿querés probarlo, por favor? Acá está Eva para... Acá estamos acá dibujando el Gin Tonic ¿Cómo estás dibujando? Bueno, acá tenemos una de las estrellas más famosas Estuvo en Malibú Estuvo en Santa Mónica También la encontramos en Los Ángeles Y es una locura tenerte acá y presentarte nuevamente con ustedes Una de las artistas más famosas de Hollywood De la Argentina y del mundo Con ustedes, Eva Gracias No te olvides de la gente de Mashwitz También la gente de Mashwitz me conoce Me tienen por la Pocahontas bailarina Y bueno, estamos acá, viste Con los pibes Estamos tomando unos tragos, viste Porque estamos acá en Navidad Y Navidad vino Vino Papá Noel Me entregó acá unos alos de plata De oro plateado Y bueno, ella es Alejandra Marín La conocen 5.000 dólares por hora de la noche Y nada Ella viene a enseñarnos como a helar Tenemos varias cosas para tomar Tenemos cervezas, whiskeys No sé bien Acá hay algo Una linterna Bueno, cerramos gente En un rato nos vemos de nuevo Milano Eva, pero Una sola calidad Milano, míramela por el ano Yo soy la persona que soy Gracias a Oji Junco Oji Junco, si estás ahí Me escuchás Gracias por ser un ejemplo de vida Y por ayudarme a ser cada día Una mejor mujer ¡Aú!